Pedro Romero, ¿qué es lo que están manifestándose acá? ¿Por qué? Bueno, primero voy a aclararle, señor periodista, que me voy a hacer cargo de un muerto, que no lo mate yo. Nosotros hemos recibido mensaje a algunos presidentes de las cooperativas, a donde nos citaban para hoy, para hacer un petitorio a la señora gobernadora, que a través de ella gestione, nació el aumento para las cooperativas del programa Argentina Trabaja. Al no haber nadie responsable que diera la cara, bueno, tuvimos que agarrar nosotros, entre los grupos que estaban, hicimos una nota nosotros para la señora gobernadora, en lo cual dice que gestione a través de ella, nació el aumento para las cooperativas, y a donde nosotros exponemos y creemos que cuando estuvimos por el Ministerio de Obras Públicas fue un fracaso la gestión del ministro de Usos con el programa. Segundo, creemos que a través de este programa de desarrollo social va por el mismo camino de un fracaso. ¿Por qué? Claro, en fracaso, no les pagan a los técnicos, no les pagan a los contadores, no pagan los corralones, no sabemos lo que está pasando, y hay cooperativas que del año pasado no reciben material. En mi caso es diferente, yo recibo algo de material, sí, pero no en totalidad, que para terminar yo estoy haciendo construcción veredas. Va a ser ya bastante tiempo que no nos llevan material, y si te llevan material, te llevan cinco o seis cementos porque hay que distribuirlo en distintas cooperativas. Y ya que estaba acá, bueno, solicitamos eso, que es el programa de un aumento, porque hay compañeros que viajan en colectivo, toman dos o tres colectivos, algunos son de las chacras, bien, y los dos mil pesos nos alcanzan. No estamos poniendo un monto general de cuánto queremos cobrar, sino que Nación nos aumenta, nos gira en un aumento, y que traten de blanquear el tema este de qué pasa con los materiales, que por qué no le pagan a los corralones, cuál es el problema, dónde está la plata, o sea, qué es lo que se ha trabado. O sea, ellos están bien porque ellos la manejan a la plata, no la manejamos nosotros ni la queremos manejar nosotros a la plata que viene de Nación. Nosotros que vengan a través de los ministerios está bien, pero que los ministerios, a nosotros, nos den la garantía y que nos digan, bueno, muchachos, son 48 cooperativas, se gastó 10 millones de pesos. A esta cooperativa, a su cooperativa, a la Estrella del Sur, le dimos un monto de 5 mil pesos, y que el material se mantiene listo, firmamos la boleta esa, el material se lo entregó, ¿entendés, Lucho? Lo que nosotros queremos es que se blanquee, porque así nadie sabe nada, nadie sabe si se le roban la plata los funcionarios, o qué es lo que están haciendo. Más de igual no es robar, pero... ¿Cuántas familias son aquí, quizás? Son 48 cooperativas del programa Argentina Trabaja, y un total de 1.300, 1.400 personas aproximadamente son aquí. ¿Qué va a pasar ahora, después? Bueno, dejamos una nota, y se vinieron a... El miércoles vamos a volver acá para ver la nota, y simplemente nosotros no queríamos hacer problemas, porque no sabemos quién había continuado la reunión, pero ya que está, vamos a venir a ver qué respuesta tenemos la señora gobernadora, tenemos la noticia que le dejamos, y a través de ella, ¿quién tiene la noticia? No, de nada, gracias. 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 Gracias.